¿Qué onda gente? Después de 5 años de existencia de Free Fire, al día de hoy siguen existiendo muchas cosas las cuales Garena debería de implementar dentro del juego. En cada actualización siempre meten algo nuevo o sacan cosas que estaban bien. Y bueno, en este video deseo traerles unas cuantas cosas que Garena debería de hacer en Free Fire, ya sea para una mejor experiencia de juego o simplemente para mejorar. En fin, ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda y bueno, vamos con el video. Para empezar como se debe, en esta ocasión vamos a hablar de las prendas de ropa, específicamente de las superiores, donde nos encontramos chaquetas, pecheras, camisas y más. Y a pesar de hoy en día existir tantas las cuales se pueden combinar con cualquier estilo, hay gente que por sentimiento o por gusto desea equiparse y jugar con algunas pecheras antiguas que hay en el juego. Y el problema que es que muchas de estas prendas, ya sean antiguas o algunas nuevas, vienen sin la opción de ocultar el chaleco. Lo cual en partida estos hacen que se oculte la estética de dicha prenda equipada, lo cual para muchos es innecesario o hasta feo. Estamos hablando incluso de pecheras que llevan más de 5 años dentro del juego. Y es por eso que Garena, para que esto mejore o le agrade a la comunidad, debe simplemente poner una opción en donde podamos elegir si queremos o no que los chalecos cubran dichas prendas. Algo sencillo y a la vez tan útil que le gustará a toda la comunidad. Igual me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Te gustaría que todas las prendas oculten chaleco o puedas tener la opción de activar o desactivar eso? ¿O te gusta como está? Si seguimos hablando de ropa, en esta ocasión podemos observar que la llegada o el regreso de varias skins al juego hacen que a veces nos salgan cosas repetidas otra vez. Lo cual al momento de obtenerlo o de canjearlo, estos se convierten en fragmentos. Y eso pues es un desperdicio de dinero en caso de haber gastado diamantes o por otro lado una decepción. Ya que el tener un traje repetido llega a ser muy molestoso y más aún porque estos se vuelven fragmentos. La cosa acá es que Garena con este tipo de prendas repetidas sencillamente debería habilitar la opción de poder regalar estos ítems repetidos a algún amigo dentro del juego. Cosa que a muchos acá le vendría bien. En mi caso miren nada más la cantidad de paquetes que tengo sin abrir y algunos que están repetidos. Y como segunda opción otra buena idea sería el que estos trajes repetidos puedan ser intercambiados por unos cuantos diamantes. Para así no sentir tanto la pérdida de dinero al tener trajes repetidos. Por una parte recuperaríamos algo del invertido y por otra pues podríamos utilizar esos diamantes en otra cosa. De cualquier forma Garena ganaría y nosotros también. Me gustaría saber cuántos trajes tienen repetidos en sus inventarios y si les gustaría la idea de que podamos regalarlos a nuestros amigos. Ya a estas alturas muchos saben que el emparejamiento del juego es un dolor de cabeza. Más aún cuando no se tiene una escuadra completa con quien jugar. El problema más grande acá es que siempre en alguna partida hay un jugador que se queda sin jugar, se le va el internet, se le apaga el celular o se durmió jugando. La cosa es que tiempo atrás Garena había comentado que cuando un compañero de equipo se vaya, un bot iba a tomar su lugar y jugar. Pero estos boxitos son un cero a la izquierda y ni sirven para nada, hasta las armas las compran mal. Lo que sería inteligente por parte de Garena es que en estos casos se pueda sacar al afectado de la partida y se puede unir a la partida otro jugador que haya emparejado al azar. Pero obviamente en caso de ser clasificatoria, este jugador que haya entrado no pierde estrellas o puntos en caso de perder la partida, ya que este no entraría desde el inicio jugando la partida completa. Más bien solo serviría como para completar al equipo y a su vez ayudar a los que están con él en ese momento. Y bueno me gustaría saber qué opinan al respecto, ¿tienen algún amigo que siempre se desconecta y les termina arruinando la partida? ¿Y creen que estaría bien que otra persona pueda reconectar aleatoriamente? Me gustaría leerlos. Después de mucho tiempo desde que Garena hizo que el oro se vuelva casi inservible, ahora este mismo no tiene sentido en la actualidad. Recordando que antes, pero hace ya bastante tiempo atrás, el oro era muy deseado para con este poder comprar ciertas cosas. Pero ya en pleno 2024 el que sigan regalando oro por jugar y subir de niveles no tiene sentido. Así que una de las buenas ideas que supieron darme es que al menos se puede intercambiar una cierta cantidad de oro por diamantes. Tampoco exageremos, pero al menos 50 a 100 diamantes por cada 100.000 de oro sería una buena idea. Arena no perdería y la comunidad ganaría bastante. Ya con estos diamantes al menos tendríamos para darle a los primeros giros de las ruletas. Y es que si es una buena idea el hecho de poder cambiar oro por diamantes. Me gustaría que igual en los comentarios me dejen una idea de cuántos diamantes ustedes darían para la comunidad y por cuánta cantidad de oro. Así pues, daría hasta más gusto jugar y ganar partidas todo el día. Una de las ideas que supieron darme y que bueno, me parecía gracioso que apareciera en este video, trata de los dúo dinámicos. Y es que a pesar de que esta opción lleva años dentro del juego, hasta el día de hoy podemos observar quién es el dúo dinámico de nuestros compañeros. Y una opción bastante interesante sirve el que se pueda saber quién es el dúo dinámico de cierto jugador. Obvio, siempre y cuando el jugador decida si desea que se vea o no. Para eso, pues, tener una opción de activar o desactivar al dúo dinámico público. Una idea bastante interesante y graciosa a la vez. Lo cual pues me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Sería interesante para ustedes que haya la opción de activar para poder ver el dúo dinámico de tus amigos? ¿O prefieres que queden privados para tener ahí a esa chacalita insana como tu dúo dinámico privada? Y sí mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que Garena debería hacer para mejorar el juego y mejorar la experiencia también. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan al respecto de estas ideas que se han dado en este video. Y por supuesto, si tienen unas mejores, las cuales yo no haya mencionado en este o en anteriores videos, me gustaría que me los dejen en los comentarios para así, pues, sacar una milésima parte. Ya saben que lo importante acá es traer siempre buenas ideas para que así todo esto, pues, Garena lo pueda ver o escuchar y quién sabe lo introduce al juego. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar ese bello like, compartirlo con algún amigo que le pueda interesar el tema y bueno, si eres nuevo, te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte, pues, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.